Y la intención de este día, como tú decías, Charlie, y ustedes dijeron que es reconocer. Y ciertamente tenemos mucho que reconocerle, pero a las niñas. Este año, 12 millones de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Menores de 18? Sí, no es precisamente porque ellas quieran. Pues así sucede en el mundo. Y también este año, 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años quedarán embarazadas. ¿Meta? Sí, es que sucede más de lo que pensamos. ¿Qué tienen en común? Que ellas no se van a dar por vencidas y van a buscar triunfar a toda costa. De acuerdo con la ONU, mujeres, a pesar de todas las diferencias sociales, económicas y educacionales que se les impone en la sociedad, más de mil millones de niñas están desafiando lo establecido y se están redefiniendo, redefiniendo el papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Las niñas están demostrando que son capaces de innovar en tecnología, defender el medio ambiente y sobre todo luchar por el bienestar común, porque las niñas no discriminan, las niñas alzan la voz contra la violencia. Las niñas suman esfuerzos, voluntades, acciones. Por eso, este 11 de octubre es Día Internacional de las Niñas. Hay que celebrarlas con un felicidades. Si no con los mejores regalitos y así cosas, podemos darles otras cosas como apoyo en su educación, fuerza a su voluntad y un ambiente seguro. Por ejemplo, dale la mano a tus niñas y reconoce que en ellas está el futuro. Es que todavía pasan cosas terribles en esta sociedad. Qué cañón, ¿verdad? Pues claro, hay sociedades que siguen entregando a sus hijas muy temprano o gente que se las roba y se las lleva. Que no creas, también hay niños, niños que se les obliga, por ejemplo, a casarse con alguien que no quieren. O sea, todavía hay muchas cosas por hacer, por mejorar. Claro, y en otras culturas que ni nos imaginamos que hacen cosas terribles. Qué bueno que poco a poco vayamos avanzando, pero parece mentira, seguimos en épocas modernas. Pero no tanto. Y muy anticuado. Con un poco de cavernícolas. Sí, y parece que vamos regresando en vez de ir avanzando a veces. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, ya se está trabajando. El trabajo es personal, hay que empezarlo con uno. Oye, pero Gustavo Adolfo Infante, ¿qué pasa? ¿Que dónde andas? Que yo no voy a tocarlo, estoy ni más ni menos que en el control, maestro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.